nuevamente acá en los días de nido vamos a hacer cortito esta emisión no bueno la emisión porque no tiempo así que vamos a ir para allá rápidamente con viaje rápido así que vamos la vamos a hacer cortita porque la estamos grabando en un espacio de mi tiempo que es bastante corto bueno ábreme compadre como nos gusta voy a ver al fero reculeado no 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Siéndonos débiles. Lampamento. Dada en magia. Opa, ya veo. Pero no puedo llegar. Primero mi moto. ¿Alguien mencioné? Vamos al toque. Mira, vas arreglando la moto. No va a ser otra huella más en su vida. Eso. Eso. ¿Cómo te hablo? Lo encargo. Entonces para qué me voy a mostrar el mapa. Me hago la choreza acá. Entonces. Aquí para acá. Veamos. La lluvia hace que baje los cuadros. Mala gracia. Como nos gusta. El compadre. El compadre. Hay que pegarle a unos hueones. ¿Lo podremos hacer o no? Vamos acá. Sí, sí. Allá no hay viaje rápido. Pero sí. Hay que repostar. ¿Oye? ¿Qué? ¿No tenía dinero? ¿No tenía dinero? ¿Cómo llego para allá entonces? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pensaba que tenía dinero. Vamos a tener que ir. Para allá nomás. Para ver qué onda. Yo juraba tener más dinero. ¿Qué tengo? ¿Cero? Quizá. ¿Algo se hubio? No sé. que con chacón ¿Dónde? 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 Tiro los chiquillos ¿Dónde? 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 que hay, no hay nada me cortaron la carita pero no me sale nada, a ver de acá hay huella de sangre después no es nada, porque... eso quería puta, a ver solamente me indica una florcita me está indicando absolutamente nada ¿dónde estamos? ahora me va a llevar algún... ya lo vi y le cortaron la carita ok, vamos a mirar ok, vamos a ver ¿qué pasa aquí? ¿qué pasa aquí? ¡cóxito! 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 ¿Cuál es su nombre? ¿Cuántas personas vivieron allí, en el campo? ¿Cuántas? No, no quiero esto. Lleguen todo el cuerpo. Está llevando todos los balazos. Un agua mal. Pésima cobertura. ¡No más! ¡No más! ¡Suscríbete! ¡Estoy cortándote! ¿Qué? ¿Qué? ¿No estás...? Copeland me envió. ¡Vale! ¡Suscríbete! ¡Oh, Dios mío! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vale! ¡Están seguiendo a nosotros! ¡En una ruta de suplemento! ¡No sabía qué hacer! ¡Hey! ¡Suscríbete! ¿Puedes correr? ¿Qué? ¿Sí? ¡Sí! ¡Pues entonces, corre! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Es! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Puedo usar esto? ¿Puedo usar esto? Para acá Creo que tengo dinero Si no, caí O me voy a tener que ver ¿Qué chucha hago? No, caí o no Punto Me chingaron todo el dinero Bueno, nada que no se pueda recuperar Pero tenía más dinero Nos movemos entre las comunidades Open the gate Hey, St. John, you there? Yeah, Schizo, I'm here Now that business we were talking about It's gonna take me a bit I gotta go check on security At the border with Iron Butte Check on the Rippers there If you know what I mean Uh, no, Schizo No, I've got a clue Why don't you spell it out for me Nice try, smartass Remember, I'm going out on a limb here Don't make me regret it Anyway, I'll be in touch real soon In the meantime, make yourself useful around camp Prove Iron Mike was right for a change What are you doing? 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 St. John out Hey, get your ass back to the border Yeah, Tuck What's up? You remember Alki said that Rippers was spotted I'm getting out of the way Yeah, I remember He said he didn't try to stop them Well, we've seen him scouting the hot springs A couple of men followed him back to their camp In the cliffs south of the Twin Craters God damn Rippers Don't worry about it, I'll take care of them I got a score A score? What are you talking about? God, no... Never mind He said it Localize the campamento We're going to do something first We're going to do something first We're going to do something else Yo ahora tengo 13.000 y antes no tenía agua. Ya vamos a ir primero para acá. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No tengo mucho tiempo para hacer esa misión. Probable que me demore un poco, así que vamos para allá. Vamos a ir... Vamos a ir a la patita. Vamos a ir a la patita. No me gusta esto. No me atacó, por concho de tu madre Voy a recargar un munición de pistola Uno canta un solo como una ruta acá necesito el combustible y que darle a este compadre no sabe nada 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 hay hasta gasolina acá compadre vamos, todo lo más compadre nunca se sabe lo que nos puede acontecer esto ya, nos vamos a dejar hasta acá porque hay que laburar así que hasta acá, nos vemos no 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 no